Muy buenas a todos, aquí es Noticias del Aluminumio Más Y hoy os quiero hablar de una serie que estoy viendo actualmente Sí, serie que salió en el año 2015, pero que yo he empezado ahora a ver Sí, porque la verdad es que cuando una serie está de moda y demás Empieza a ponerse tan fuerte de moda y demás No sé, me tira muy para atrás, la verdad, soy así, ¿vale? Sí que es la verdad que, oye, por ejemplo, más conocidos como The Office Como... me daba igual, incluso Doctor Who Pues me da igual, la verdad, porque son Doctor Who, llevo ya siendo de hace bastantes años Y me da lo mismo, o The Walking Dead incluso Pero bueno, lo personal, empecé esta serie y tal Hace años hablábamos súper bien de esta serie Decían que eran una maravilla, que era una joya Que es, vamos, de lo mejor que han sacado, hay que decirlo Y personalmente puedo decir, sin duda Que solo he visto la primera temporada Pero puedo decir que hostias, me he enamorado de la puta serie En serio, o sea, me ha parecido una única obra maestra Mira que era una serie que por mi parte cuando la empecé dije Ya había un poco la... en plan, si esto va a ser siempre así Como mucho esta de... le daré un 9, 9,5 Ya la mierda, hay que decirlo Hostia, cuando literalmente iba llegando a los capítulos finales Veía como se iba poniendo la cosa Ese 9, 9,5 se convirtió en un puto 10 Pero sin pensármelo, hay que decirlo Y eso que me habían dicho Que la primera temporada es la más lenta, ¿vale? Es la que más tarda en arrancar Y sí, tarda Tarda, pero vale mucho la pena Y sobre todo si te munda... Si te gusta el mundo de la informática y demás Hostias, es algo que te va a gustar aún más A mí lo personal, me gusta todo el mundillo de la informática O sea que, por mi parte, me enamoré literalmente de esta serie O sea, me he enamorado Entonces, Mr. Robot Del año 2015 Hasta me parece que su última temporada Fue en el año 2019 Personalmente me han hablado muy bien de esta serie Hay gente que no Hay gente que me había dicho No, la serie no es... no es buena Ni siquiera tiene un argumento muy lento y demás Pero... Nada más allá de eso, nada Pero yo personalmente, pues al final he decidido Darle una oportunidad Y oye, me alegro de haberlo hecho En esta serie se nos contará la historia de Elliot Arverson ¿Vale? Un chico que literalmente es un informático Que, digamos que por el día Pues es una persona, pues normal Con sus problemas y demás Pero es una persona muy introvertida Le pasa... le pasa más o menos como a mí Yo soy una persona bastante tímida Hasta que me... hasta que me lanzo Hay que decirlo En este caso Pero bueno Es una persona muy tímida Hay que decirlo Que, oye, que... Tiene... Muy pocas relaciones Muy pocos amigos Hay que decirlo Y es una persona muy cerrada Hay que decirlo Pero ¿qué pasa? Que este chico esconde un oscuro secreto Y es que, además de que es un drogata Drogata, pero ojo No un drogata en plan De que se mete de todo No, no Él se mete cierta sustancia Y luego se mete otra Para que... Básicamente intentar no volverse adicto A... a las drogas como tal Y es algo que lo personal Me ha molado muchísimo Porque si ya como base Tenemos a un personaje Que es un puto informático Que además es tímido Apenas habla y demás Que mayormente Habla con sus propios pensamientos Y además ya es algo que me encanta Porque él habla con él mismo Hay que decirlo Es algo que me parece Brutal Sino que además Este chico Por las noches y tal O sea, por lo que es Cuando él termina trabajando Está con sus cosas Lo que hace es literalmente Buscar en las vidas ajenas O sea, hackear cuentas De absolutamente todo Buscar los oscuros secretos y tal Y si él ve que tal Avisa a estas personas Y lo que hace es Darles una advertencia Que o cuentan la verdad Y empiezan a cambiar O directamente destaparán todo Hay que decirlo Cuando digo que lo destapan todo Me refiero a cosas Muy jodidas O sea, hay que decirlo Oscuros secretos Que vamos Que muchos no querían No querían lo que Que lo supieran Hay que decirlo O sea, vamos a ver Todo el mundo tiene oscuro O secretos bastante oscuros Hay que decirlo Entonces eso Este chico lo que hace es un poco Destapar todo eso Hay que decirlo Y digamos Que él se comporta como Una especie No como héroe ¿Vale? Como tal Pero si un poco Por ese camino Él cree que él está Intentando como Ayudar a la humanidad Como tal Y es algo que lo verdad Oye, me gustó muchísimo Pero un día ¿Vale? Él está un día Pues oye, tranquilamente Hay sus cosas y demás Aparecerá un hombre Que lo conocerá ¿Vale? Pero antes de esto Hay un ataque A los servidores De donde él trabaja Entonces ¿Qué pasa? Que él es el más inteligente Él es el que tiene dominio Todo esto y demás Increíble hay que decirlo Y se va con su jefe A las instalaciones A las instalaciones Donde Oye, está aburriendo Todo el tema Además Se pone súper Pero en plan El jefe súper nervioso Él súper tranquilito Ahí en plan Oye, no sé qué Hostia, pues venga Aquí relajarse Que yo soy aquí el puto Vamos, vamos Yo soy aquí Yo soy aquí Elliot Ardenson Y voy a hacer aquí Mis maravillas con las manos Vamos, lo que yo hago Cuando saco los juegos Pero bueno Entonces lo que hace Es que después De solucionar el tema Deja un Ve a un código ¿Vale? Que pone FF Society O si Society No me acuerdo Lo mismo Como se llamaba Y decirlo Es que tiene un nombre Society ¿Vale? Entonces lo que consigue Es que deja esa puerta abierta Entonces Deja como una entrada Para que él pueda entrar Solo él Pero ¿Qué pasa? Que cuando él está volviendo Y demás Ahora sí que sí Se encuentra con un hombre Que Él conoce ¿Vale? Él conoce a Elliot ¿Vale? Él conoce a Elliot Aunque hace como que no lo conoce Este personaje empieza a tomar Una relevancia de la hostia En la trama Y digamos que Durante estos Durante los primeros capítulos Va más o menos por aquí Iremos viendo un poco que Este tío intenta convencer a Elliot Eh Yendo a su trabajo Yendo haciendo Diferentes movidas Hay que decirlo Elliot Pues al principio No se sentirá a gusto Incluso Eh Lo que descubrirá Que este tío Tiene una organización Pero literalmente Tiene como una especie De De minigrupo A los Washtags Hay que decirlo En este caso Es que la verdad Que tiene muchas referencias Al videojuego de Washtags Citando los tiroteos Pero sí Claro La verdad Que en el tema hackeo Es algo que me gustó muchísimo Porque coge esos elementos De Washtags Sobre todo De la segunda entrega Pero llevados de manera Mucho más oscura Hay que decirlo Y descubriremos Que tienen una organización Tiene una organización Pero en plan En una sala de recreativos Cosa que ya con esto A mí Me puto flipó Porque dices Que puta maravilla En serio Que coño estoy viendo Entonces La serie es como que Va avanzando ¿Vale? Durante este primer capítulo Durante estos primeros capítulos Y demás Elliot dudará Pensará en Destaparlo todo Dejarlos con el culo abierto Y el pues Ser el héroe como tal Pero al final Digamos que Oye Él al final Piensa que esto lo van a hacer Para Ayudar a la gente Y demás Pero Haciéndolo Con sus maneras ¿Qué pasa? Que esto es la primera parte Esto es la forma básica De como lo estoy explicando Y esto es algo Bastante que diréis Y qué tiene de especial Y demás Pues a partir de cierto capítulo Se empiezan a A Destipar ciertas cosas Relacionadas Con el pasado De Elliot Y aquí es cuando ya La cosa se va Se va de madre Aquí es cuando ya Descubrimos La realidad De esta trama Que no es simplemente Una serie de hackers Y una Una Bueno en este caso Una temporada de hackers Sino que hay algo más Hay algo más Y más oscuro todavía Porque aunque pareciera Que no Aunque pareciera que esto Iba a ser la típica Serie de hackers Donde íbamos a ver aquí Pues movidas a cuatro A cuatro A cuatro personas Ahí haciendo movidas Con los ordenadores Y demás La serie va a más Van contándote De manera bastante profunda Los intereses de Elliot Todo lo que él quiere Lo que le preocupa El El ver que él Él Como es Que es como una persona Como muy protegida Él tiene como Como decirlo Como un cortafuegos Hablando ya en modo informático Vale en este caso Como un cortafuegos Un Un firewall Vale para Que él está cubierto ¿Qué pasa? Que él No No es así del todo Hay que decirlo Porque él también No es Él Él piensa que él es Como un ordenador Vale Él es como un ordenador Pero al final se da cuenta De que no Que él es una persona Como tal Si es una puta idea de olla Ya lo digo Es que es una puta idea de olla Pero es que es eso Durante los primeros capítulos Es como Que dices Joder estos washtox Hay que decirlo Estos washtox Quitando los tiroteos Porque apenas No hay tiroteos Apenas hay que decirlo Pero sé que la verdad Que tiene esa Esa temática de washtox Vale De justicia y demás Es algo que lo personal Me ha gustado bastante Pero es que la segunda parte Es cuando ya la cosa Se vuelve loca de cojones Cuando todo Se empieza a ir de madre Y ahí es cuando ya la cosa Se empieza a poner interesante Y es cuando ya empiezas a pensar ¿Qué coño ha pasado aquí? En serio O sea Literalmente es cuando realmente Te empieza a enganchar Y es cuando empiezas a pensar Hostia que maravilla En serio Que puta maravilla Ya sobre todo Los capítulos finales Cuando llegas ya A los capítulos finales Y empiezas ya a descubrir Todo lo que le pasa Elio Todos los problemas Que tiene y demás Buah Simplemente ahí es cuando Ya la cosa empieza Ya a irse de madre Empieza ya a abrir Y se empieza ya A explotar Y eso que me habían dicho Que hasta la última temporada Es cuando ya explotaba todo Pues aquí ya literalmente Es que se abre Literalmente se abre Y te acaba dejando Loquísimo Con lo que ofrece A mí en lo personal Me ha parecido Una putísima maravilla Y como esto siga así Hay que decirlo Con esta Con esta mezcla De Wastogs A la vez Con esa locura Que también Que se gasta y demás También El seguir conociendo Que además Te dan muchísimas más ganas De conocer Ya no solo a Elliot Sino también A todos los personajes Que van saliendo En la serie Que aunque No tengan tanta relevancia Y aunque sé que la verdad Que hay personajes Que a mí en lo personal Me hubiera gustado Que hubieran tenido más protagonismo Hay que decirlo Se queda Se queda en algo Que acabas diciendo Hostia tío Esto si sigue así Va a ser Vamos Esto va a ser La polla Hay que decirlo Porque aparte Tiene también Algunos momentos Así humorísticos Pero muy contados Hay que decirlo Muy bien ajustados Para que te rías Lo justo en este sentido Que te rías Con ese punto A mí en lo personal Me ha encantado La verdad Es una serie Que además podéis ver Todas las temporadas La tenéis disponible En Amazon Prime Si la queréis ver por ahí Ningún problema Si no Pues oye Ahí tenéis el Steam verde Pero bueno Yo en lo personal Hostia Me la estoy gozando De una manera brutal Me he visto la primera temporada Y me la estoy viendo Oye Cada dos capítulos por día Hay que decirlo Y va viendo de más Aunque como he estado Con pelis y demás Pues la verdad La he dejado un poco de lado Y además ahora que estoy Con Shin Megami Tensei 5 Pues tampoco Tampoco puedo decir mucho Yo la verdad Que para mí La valoración que yo le voy a dar A esta primera temporada Para mí es de un puto 10 Es personalmente Una serie Que si esto sigue así En las siguientes temporadas Va a ser la puta polla Hay que decirlo Porque ese personaje Que es Elliot ¿Vale? Ese personaje Que lo empiezas a ver Como un informático Pero a la vez Que es un puto drogate De mierda Pero que en el fondo Tiene sus cosas Tiene sus movidas Y demás Y esa forma de Oye Intentar un poco Evitar Ese síndrome de abstinencia De no volverse adicto A esa droga Es como que dices Joder tío Es que está muy bien marcado Está muy bien hecho En lo personal Me ha puto encantado eso Y la personal Y en lo personal Sí que la verdad Que se puede hacer lenta Es una serie lenta Pero que ya os lo digo Darle una oportunidad Y darle tiempo Es una serie Que sí Que puede que os parezca Que tarda en arrancar Que puede que parezca Que tarda Que parezca Que en algunos momentos Incluso Se os puede hacer aburrida En algunas ocasiones Y demás Pero darle tiempo Darle tiempo Porque os aseguro Que cuando la serie Ya notáis que va avanzando Y demás Os engancha Y cuando os deis cuenta Os habréis visto Como cinco capítulos Pero vamos Sin pensarlo Lo estáis viendo ahí Porque estáis súper enganchados Y cuando llegues Al final de la primera temporada Que te hacen un clickhanger De la hostia Y los hijos de puta Se marcan un Twin Peaks De la hostia Es cuando ya dices Maravilla En serio Te dan ganas De seguir viendo Y decir No me puedes dejar así Tío No me puedes dejar así No me hagáis un puto hatchet Hijos de puta De verdad Maravillosa Una serie De verdad Que como esto siga así De verdad Que va a estar Junto con Con The Office Con Doctor Who Literalmente De lo mejor que he visto Hay que decirlo O sea Personalmente Hostia que maravilla En serio Es que estoy enamorado Literalmente Me he enamorado de esta puta serie Que cojones Hostia que maravilla De verdad Dejadme en los comentarios Si habéis visto Esta serie Solo de la primera temporada Por favor No empecéis a hacer spawning No me salís cabrones Decidme en comentarios Que os parece a vosotros Esta serie Que decirlo Que a vosotros Que si la habéis visto Que os parece Que Que os parece A nivel general Y demás Y ya está Voy a seguir con Shin Megami Tensei 5 Que lo tengo ahí Dándole caña Llevaré uno A los 30 minutos metidos Hay que decirlo Tampoco puedo decir mucho Y nada más que decir Nos vemos a la siguiente Tampoco puedo decirlo Y nada más que decirlo Y nada más que decirlo Y nada más que decirlo